Música Trabajadores del Correo cumplieron jornadas de protesta para proteger sus trabajos en todo el país, en la zona. Las manifestaciones se cumplieron en las instalaciones de la oficina del congresista Connie Mack, en Cape Coral y también en Naples. La medida busca presionar al congresista Mack a que pase una legislación a su favor y también educar al público en general sobre los cambios que enfrentará el correo. Bajo el plan, una de las oficinas de procesamiento de correos en Fort Myers cerraría sus puertas generando el despido de 450 personas. El Ejército de Salvación del Condado Collier estará llenando aplicaciones de Navidad solo para Imocalip. Las inscripciones se cumplirán en Trayport Technology Park, en el 2050 Commerce Avenue, en la unidad 3A, en Imocalip. Las inscripciones se realizarán el próximo 10 y 11 de octubre, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Los aplicantes necesitan traer identificación con fotografía, seguro social, identificación de la escuela o acta de nacimiento de los hijos, además de la vacuna de padres e hijos y prueba de las entradas económicas de la familia. Los detectives afirman que Melissa Webb es la responsable de la muerte de su novio. El cuerpo de Brian Sorrendino fue encontrado en una zona boscosa cerca a la 31 en el Condado Charlotte. Detalles del informe policial mencionan que luego que la pareja discutió, ella le disparó a su exnovio en dos ocasiones y luego envolvió su cuerpo en una bolsa de dormir y en una sábana para dejarlo en la zona boscosa. Los detectives afirman que encontraron en el apartamento que compartía la pareja una bolsa de almohada correspondiente a la sábana en la que fue encontrado el cuerpo del fallecido. Los policías necesitan su ayuda para dar con el paradero de un hombre que intentó robar un restaurante Cracker Barrel. Estas son las imágenes tomadas del video de seguridad del establecimiento. Los investigadores nos informaron que el hecho se produjo en Boatways Road, en Fort Myers. El hombre tenía un arma de gran calibre y tenía una máscara negra. De acuerdo con los policías, él demandó la entrega de dinero, pero el empleado no pudo abrir la registradora, por lo que el prófugo delincuente se dio a la fuga sin dinero. El caso contra un adolescente acusado de apuñalar a otro en una parada de buses avanza. El abogado de Jorge Saavedra anticipó que planteará una moción ante el juez para desechar parte de su declaración ante las autoridades. Saavedra está acusado de matar a Dylan Nuno el pasado enero, luego que se bajaron de un bus escolar en Collier, en la zona de Golden Gate Estates. También avanza en corte el proceso contra el hombre en Lehigh, acusado de matar a su nieto de tres meses de edad. Manuel Rosales compareció en corte. Los investigadores mencionan que Rosales discutía con su hija, la atacó y después le cortó la garganta a su nieto en el año 2010. La defensa trabaja en la recolección de evidencia en el caso. Busca empleo Busca empleo. Macy's planifica contratar 78 mil empleados para las fiestas de Navidad esta temporada. Un aumento del 4% en comparación con el año anterior. La mayoría de los trabajos temporales serán a medio tiempo, pero en función de su desempeño, usted podría ser contratado permanentemente. Además, si usted busca trabajo, recuerde que este jueves se cumple la feria de trabajo en Edison State College, en el condado Collier. Toda la información en referencia a esa actividad está disponible a través de www.delatinos.tv, en noticias al día o también por medio de enlaces de interés. Más adelante, en la segunda entrega de noticias, una organización busca movilizar a los jóvenes para defender sus derechos en el Downtown de Formal. Hoy le contamos qué es lo que ocurre. Además, viva toda la pasión con la jornada 11 del torneo Apertura 2011 de la Liga Seca Fútbol Mexicano. Le contamos los encuentros que se transmitirán a través de nuestra señal. Por ahora, estos son los hechos que son noticias. Toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en Español. Número 1 del suroeste de la Florida, www.delatinos.tv. Con un solo clic, usted ingresará a un universo informativo totalmente en su idioma. Zayan Gallagher es orgullosa patrocinante de Noticias al Día. De Latino al Día En Bonita, el Consejo aprobó el presupuesto por 19,5 millones de dólares, una baja de 16% en comparación con el año anterior. Además, el Consejo votó por mantener la misma base de cálculo de impuestos a la propiedad. Se anticipa una reducción en los tributos para la mayoría de los contribuyentes. El nuevo presupuesto entra en efecto el próximo 1 de octubre. El Consejo de Cape Coral mantendrá el manejo del campo Golf Coral Oaks. La medida genera preocupación porque la ciudad pierde 400 mil dólares al año en la operación del campo de golf. La ciudad estudiará opciones para reducir los costos operativos y mejorar también las condiciones de este espacio deportivo. Una organización de Fort Myers quiere despertar a los jóvenes adultos. Dueños del Downtown de Fort Myers quieren movilizar a personas de 18 a 35 años a que voten el próximo 5 de noviembre. La idea es impulsar un referéndum que prohíba la discriminación de adultos jóvenes. Los negocios mencionan que sus negocios se han reducido desde que se pasó una ordenanza en el año 2002 que prohíbe la presencia de menores de 18 a 20 años de edad en horas de la noche en establecimientos nocturnos. El alcalde menciona que no hay confirmación por el momento que este tema estará en consideración de los votantes en las elecciones de noviembre. Vive en Azteca América toda la pasión con la jornada 11 del torneo Apertura 2011 de la Liga Azteca Fútbol Mexicano. Este viernes Jaguares de Chiapas recibe a los zorros del Atlas en vivo desde el estadio Víctor Manuel Reina Jaguares vs Atlas. Esto será a las 9 de la noche. La emoción sigue el sábado con el encuentro Monarcas Morelia vs Estudiantes Tecos. También en vivo a las 6 de la tarde. Y el domingo los solos de Tijuana lucharán contra los feroces Tigres. Tijuana vs Tigres. Esto será a las 3 de la tarde. Los mejores encuentros, los mejores comentaristas. La emoción de la Liga Azteca Fútbol Mexicano solo a través de Azteca América Southwest Florida. Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al día.